A mis espaldas, bueno, el puesto del Club Ciclista Ciudad del Plata, aquí en Quibón, a la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Gracias al Club Ciudad del Plata, justamente la Vuelta volvió por la Ruta 1 Vieja, ingresó en Ciudad del Plata y también en nuestra Ciudad de Libertad, que así recibía el primer domingo de competencia a la mañana a la Vuelta Ciclista del Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!